En el episodio anterior de Mexico's Next Top Model, continúa la rivalidad entre Hermosillo y Guadalajara. Porque podemos, las zapatillas lo haremos. Las chicas escalan su montaña interna, descubriendo que su actitud determina su altitud. Una pared de rapel pone a prueba su fortaleza. Alesa demuestra su carácter y corona su gran victoria. El matrimonio llama a la Top House, pero Perla se quedó como novia de rancho, vestida y alborotada. Y quedó eliminada. Bienvenidos a la gran final. No te muevas, estás a minutos de conocer quién será Mexico's Next Top Model. No te muevas, estás a minutos de conocer quién será México. No te muevas, estás a minutos de conocer quién será México. Llegué al camper y me dijo que pues, que ya no me vamos a dejar. Sarimi, a ti que te digo nena, no importa que ya no esté yo, no te sientas sola. Las quiero, échale mil ganas. Y que gane la mejor. Delta no fuera de ver, gente. No te olvides de mí. Bienvenidas al restaurante Sabor Amor, las tres finalistas de Mexico's Next Top Model, tercera temporada. Y bueno, tenemos que seguir aprendiendo, aunque sea la recta final. Y por ello invitamos a una modelo brasileña para que platiquen y aprendan más del modelaje. Ella es Mónica Almada. Bienvenida. Vamos a aprender con la carioca. ¿Cómo estás? Listo, bueno, vamos a sentarnos un poco más informal para que platiquen y yo las dejo tomando un té. Gracias. Síganme. Los mercados son bastante diferentes, la verdad. Cuando ya estás en una agencia, trabajas todo el tiempo. O sea, ustedes no están terminando nada, están iniciando una carrera. Me sirvió mucho lo que nos dijo, que nos relajemos, que nos concentremos en nosotras, no en las demás. Uno de mis principales consejos es esto. Que un no, no te haga triste o que no te bajonee o que no te saque de tu camino o de tu objetivo. Como ya decía, no se cierran puertas. A lo mejor la que queda en segundo o tercer lugar le puede ir mejor que la que queda en primero. El chiste es tener ganas. Salen como si hubieran hecho una universidad en 40 días. Paulina y Alesa vuelan. Están muy contentas, o sea, muy de buscar informaciones, de captar todo. ¿Cómo le haces para controlar tu návera? Con el tiempo. Vas aprendiendo. Zahili es una chava que tiene mucho potencial. Obviamente, ser tímida no debería de ser algo que le llegara a prejudicar. No dudes de ti. O sea, eres una chava muy guapa. No es un pecado ser tímida. Pues sí me ayudó porque me dijo que ella era igual que yo. Tus ojos tienen que decir todo. ¿Qué te gusta? Pues comer chocolate. Piensa que acá en la cámara tienes que un pastel de chocolate sin un pastel de chocolate. Te da miedo atreverte, pero crees que deberías de hacerlo. Sí, pero no sé cómo llegar y decir, bueno, me voy a atrever. Pues si tienes cinco minutos de fotos, hace dos minutos en tus poses ya controladas y tres minutos atrévete. ¡Tremete! Gracias. Me hagas todo súper bien. ¿Cómo están? Estoy muy emocionado porque el día de hoy es muy importante. Es nuestro último shooting en México's Next Top Model. Es un shooting muy importante porque el día de hoy haremos una portada. Yo sé que para las modelos lo más anhelado y lo más importante en su carrera son las portadas porque pueden cambiar la carrera de una modelo. Y bueno, también sabiendo que la que haga la mejor fotografía va a pasar automáticamente a la final. Y bueno, también sabiendo que la que haga la mejor fotografía va a pasar automáticamente a la final. Me da mucha melancolía, lógicamente que ya termina, pero también mucha satisfacción en ver su trayectoria, ver la evolución que han tenido. Y bueno, para hacer esta portada tenemos a unos invitados de lujo. De la revista El. Él es el editor de fotografía, Santiago Ruiseñor. Y Pamela Ocampo, la coeditora de moda de la revista El. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, Oca? ¿Cómo estás? Hola a todas. ¿Cómo están? ¿Listas para la portada? Pues este es el momento como más importante de la edición de una revista, ¿no? Es cuando todo el mundo pone más atención. La cosa es estar flojitas. Una sonrisa vale mucho. Una mirada vale muchísimo. Es más emocionante, ¿no? Bueno, una revista es como cuando más adrenalina corre por el foro y más emocionante es todo. El maquillaje que escogí para ustedes y el peinado va a ser increíble. Es un look muy fuerte, es de las tendencias más importantes de este año. Recuerden que las portadas son para las celebridades, para las grandes estrellas y para una de ustedes que ya es una estrella. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. Me asiste para ser modelo dentro y fuera de las cámaras. Justo antes de entrar como que me puse a respirar y ya dije, pues haz lo que sabes hacer, todo está padre. Juega con tu mano izquierda, no me la dejes ahí, tu mano izquierda. Bien, eso me encanta. Te imaginas ya haciéndolo y dices, sí, me siento a gusto, me siento, se siente increíble y te ves haciendo eso y es como lo que me motiva. Esta mano, la de arriba, suavecita, no me la dejes así como... Y así y ponle. Suavecita, suavecita. Paulina lo hizo muy bien, creo que el vestido le quedaba perfecto, o sea, le ayudó muchísimo. A ver, trata de cruzar las piernas abajo. Bien, buenísima la cara, eso, increíble. Estoy muy orgulloso de ti porque has llegado hasta aquí. Me emociona, eh, qué revista es y, pues no sé, me gusta. Increíble, sube un poquito tu barbilla. Eso. Wow. Sube un poquitito tu cabeza hacia la izquierda. Fue la más nerviosa al empezar, pero poco a poco se le ponen quitando los nervios. Y ahora juega con tus brazos, sube uno para acá. Está padre. Está padrísimo, padrísimo. Bien. Has hecho ya de un hombre y un lugar en esta industria, así es que cuida tu nombre, que es lo más importante. Estaba súper nerviosa antes de entrar y cuando entré fue como, o sea, mi mente en blanco y dije, somos la cámara y yo. Te ves guapísima, vamos. Ok, méteme esa mano izquierda en la, eso. A ver si cruza tus piernas, juega un poco más allá abajo. Pero júntala. Bien, estoy cerrado. Sube la barbilla. Eso. Estamos. Muy bien. Ya te puedes relajar. Estuvo padre que nos haga bien a las tres y la que gane la portada, pues qué bien porque todas nos veíamos muy bien. Yo creo que ninguna de las tres nos imaginábamos estar en este punto. Ya no están nuestras manos, ya hicimos las fotos y pues ya, que pasa lo que tenga que pasar. Bienvenidas. Estoy muy emocionada de tener frente a mí a tres chicas que lo dieron todo por salir adelante. Unas mujeres que no abandonaron su sueño y que con mucha inteligencia y pasión lograron confrontar las críticas y superar los retos. Para después conquistar esa cima. Estamos muy contentos porque cada una de ustedes, en su propio estilo, supo encontrar su pastel de chocolate. Eso que las hace dar todo, eso que las ha hecho llegar aquí, hoy, ahora, a la antesala de la gran final. Para nosotros, ya son unas ganadoras. Antes de continuar, les recuerdo que la ganadora de Mexico's Next Top Model se llevará un contrato con la agencia Keta Rojas. Además, aparecerá en la portada de la revista El México y también se llevará un automóvil Volkswagen T1, último modelo. Como siempre, les voy a presentar a nuestro jurado. Alan Fiss, fotógrafo mexicano de fama internacional. Glenda Reina, modelo consagrada y forjadora de modelos y figuras del espectáculo. Antonio González de Cocío, editor y especialista en moda. Y como invitado especial, tenemos al fotógrafo mexicano Germán Najera. ¿Listas para ver sus mejores fotos? Empezamos. Paulina. La posición es muy parecida en tu full shot y en tu medium shot. Piénsate siempre en tener mucha más variedad de expresiones, mucha más variedad de posturas, porque aquí estas dos fotos son muy parecidas. Gracias. Me parecen las dos estupendas, te ves increíble, me gusta la elegancia, la intención. Me parecen dos fotos divinas. Gracias, Elsa. Has hecho una muy buena labor. Eres una modelo físicamente bien dotada. Tu rostro puede ser mucho mejor aún de lo que es en el momento y te felicito. Gracias. Seguimos con Alesa. La verdad es que las dos tienen fuerza, la del cuerpo completo más a nivel sangrón y el medium está más dentro de lo que es amigable. Yo creo que es una foto divina. Yo creo que si esto fuera una campaña de publicidad, yo te contrataba. Gracias. ¿Saili? Me dejas bastante impresionado. Tu pelo es una de tus cualidades y es una de tus herramientas más fuertes. Y aquí te lo quitaron, ¿no? De alguna manera. Traes un super vestido, una gran bolsa y estás bien parada. No sé dónde sacaste la confianza. Siento que le hace falta un poquito de ritmo. Tal vez quebrar un poco más la cintura, desde mi perspectiva, le hubiera dado un poquito más de juego, ¿no? Ay, espejito, espejito, ¿será un chiripazo el de mi niña o realmente ya aprendiste? Ya estoy aprendiendo. Tengo que decir que la foto es excelente. Realmente, ¿qué has aprendido? ¿Del jurado? No me dicen las cosas nomás para fregarme, que me las dicen por algo. Y tengo que aprender de todo lo que me dicen. Ok. Estoy empezando a creer que no fue un zapazo. Gracias. Ahora vamos a deliberar. Y cuando las llame de vuelta, sabemos quién de ustedes se va y quién se queda. ¿Listos para deliberar? Así es. ¿Qué piensan de Lesa? Yo creo que sí tiene un problema de actitud, pero... ¿Que lo ha superado? Lo ha superado. Y a mí, hasta un poco, este barnicito de arrogancia me gusta. Pero la trayectoria no la había traído así. Y sí no la veo editorial, ¿eh? ¿Qué opinan de Zahili? En persona no le crees o tal vez te resulte un poco difícil porque es tímida, como todo el mundo se lo dijo. Yo veo en esta foto que aprendió exacto lo que le dijimos. Se ve segura, se ve clásicas. Me encanta su pose. Hizo una gran foto. La verdad, yo me quedo muy impresionado. ¿Paulina? Es una extraordinaria foto. Tiene la fuerza, tiene la presencia. Ha estudiado su cuerpo. Hemos visto cómo ha progresado en sus miradas, en su porte. A mí esa foto específicamente no me enloqueció. Sin embargo, tiene muchas cualidades. También tengo mis dudas con Paulina. Me parece que es un zumo muy importante que ha llegado a un nivel, las tres, a un nivel muy importante de cómo empezaron ahora. Sí va a haber una que sea la más débil de las tres, aunque las tres sean buenas. Para mí las tres pueden ser unas supermoderas. Pero por fin sabemos quién se va a ir el día de hoy. Niñas, esta es la última vez que estarán las tres juntas. Felicidades a las tres por haber superado los retos. Por esas lágrimas derramadas. Para llegar aquí, donde están, a un paso de la gran final. En mis manos solo tengo dos fotografías. Y estas son las dos invitaciones para llegar a la gran final y pelear por ser México's Next Top Model. ¡Felicidades a las tres por haber superado los retos! ¡Felicidades! ¡Felicidades Aili! tuviste la mejor foto. Por fin lograste dejar atrás tu timidez. Bienvenida a la gran final. Gracias. ¡Felicidades! Alesa y Paulina pasen al frente, por favor Tengo frente a mí a dos hermosas chicas, pero solo una Llegará a la gran final Alesa, guardaste tu orgullo y sacaste tu belleza Y a lo largo del programa vimos un crecimiento impresionante Pero pudiste arriesgar más y una foto editorial la hiciste ver como una foto comercial Paulina, a pesar de que sufriste un descalabro Pudiste retomar con tu fuerza y tu actitud Pero te falta afinación entre tus movimientos y expresiones La invitación es Es para ti, Paulina Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Tenía por el oro igual que 20 Y creo que me siento honrada de haber sido el tercer lugar Obviamente me hubiera gustado ser el primero Pero a veces no solo se necesitan ganas como las mías Se necesita tener unos centímetros más y un pelo chino Y pues que sé que, digo, decía que no quiera ganar y ahorita quiere ganar Y me voy con gusto de que ya quiera ganar y ya quiera hacer algo de su vida Pues voy a seguir tocando puertas Y espero que una sea abierta Y me lo voy a mostrar a mí y le voy a mostrar a mucha gente Los amo a todos y sé que también me van a extrañar en la Top Hub Se fue la única viva Chicas, me les fui Quiero desearles toda la suerte del mundo Somos unas ganadoras Pau, mi modelo favorita Échale todas las ganas como hasta ahora Mereces ganar Pau te rebasa por mucho Felicidades por llegar hasta acá Arriba México's Next Top Model Atenta Alesa, Baby CJ Pues rata, envidia por ustedes Hola ¿Cómo están? ¿Qué tal? Las veo y no las reconozco para bien Creo que ustedes dos tienen un futuro bien bonito que les espera Un porvenir bien lindo Perdónenme Ojalá pronto vean lo que yo veo de ustedes Porque yo creo que todavía no lo pueden ver Y pues echen toda la carne al asado, chicas El mundo es de ustedes Pues hay mucho ánimo, mi niña Pues bueno, arreglense Fueran guapas Hola Hola, mi amor Hola, mi cielo Miren lo mando que les trae Hola, precioso Vamos adentro Lupita con Isch Bravo, que ya estamos en la final Qué felicidad Pero mejor que nada Es esta sorpresa De esta hermosa mujer Lupita con Isch Que ha sido una modelo importantísima en nuestro país Lupita, gracias por estar con nosotros Y darles una enseñanza de vida Así que Las dejo Oigan y por qué no me muestran la casa Donde han estado conviviendo Esta, por cierto, esta es la sala Sí, esta es la sala Muy bien Llamamos la Top House a la casa Sí Estoy feliz de conocerlas, eh, niñas Muy contenta de verlas que están Muchas gracias Estás súper elegante O sea, te impresionaba Sigo en shock como es su persona Ama hacer esto Disfruta muchísimo esto Este es el libro de mi carrera profesional ¿Cómo supiste que querías ser modelo? Fíjate que de muy chiquitilla Hice un desfile de modas En un club Ahí de, de, en provincia Y me dijeron Y ya después con el tiempo Me fui a estudiar a Canadá Y ahí ya sabía que yo quería ser modelo Pasar a lo que pasara De todo esto, niñas Todo esto que les estoy contando Yo también estaba así Con tantos sueños Con tantas esperanzas Que todo esto se me hizo realidad, eh Esto es poco, poquito Poco, poquito ¿Cómo haces las fotos? ¿En qué piensas? ¿Cómo estás haciendo las fotos? Yo cada vez que hacía una fotografía Realmente sentía que estaba representando un papel Como una actriz Entonces cada vestido Cada fotografía Siempre fue como un papel que representé en mi vida Independientemente de todo lo que traigan ustedes adentro Hay que expresarlo Hay que sentirlo La pasarela para nosotros, las modelos Es como hacer teatro No saben qué gusto me ha dado Conocerla Platicar con ustedes Decirles que esto es de entusiasmo De pasión De alegría De mucha disciplina Y les deseo la mejor suerte Estoy muy emocionada Porque yo he admirado toda mi vida a Lupita Su pasarela me ha sido Sin duda La mejor de nuestro país Te puedes despedir de ellas con tu pasarela Con mucho gusto Gracias Todos quisiéramos envejecer como ella Y sentir lo que ella siente Pasión por esto Tomarlo como una profesión Que es lo que yo quiero hacer Yo fui exactamente igual que ustedes Una niña que venía de provincia Una niña que no tenía ni idea De lo que significaba el mundo La Moan Y por aquí me cruzaba Que existían las campañas No sabía lo que eran los diseñadores Me daban exactamente igual Y cuando comencé a vibrar todo eso El mundo comienza a cambiar Nunca querrán ser las mismas Ni siquiera hoy Siempre eras como la que nos daba más miedito Pero creo que era también lo que más nos servía Porque si tienes como una intuición Que le dabas justo A lo que necesitamos trabajar Y eso te ayuda muchísimo Me da muchísimo Al contrario preciosas Nos vemos Y que ya me lea mejor ¡Ey! ¡Esafe! ¡Felicidades! Llegaron a la gran final Pero solo una será México's Next Top Model Les deseo lo mejor Ahora Vayan al jardín Que les espera una gran sorpresa Entonces bajamos corriendo Y nuestra sorpresa estaba en la sala ¡Hola niñas! ¿Cómo están? Me encanta ese crecimiento que han tenido Las dos se han visto como unas verdaderas top models Y estoy muy orgullosa de ustedes No puede haber errores, ¿eh? No ¿Prometido? Prometido Toda guapísima como siempre Dándonos también palabras de aliento Y también nos deseo mucha suerte Muchas ganas Les paso toda mi buena energía Gracias Me voy ¿Pero saben qué? Nos vamos ya a la final Las espero afuera Las espero afuera Estaban las Tiguan y jugamos con ellas Están increíbles La camioneta Me encantó Ya me vi ¡Guau! Tiene flutón Y me da miedo tocar ¿Carreritas a la final, Fahili? Cuando aprenda a manejar, tal vez Es una persona increíble Y gana ella o gana yo Estoy súper contenta Claro que quiero ganar yo Y vamos a la final Nunca me imagino estar en la final Siento muy feliz Siento muy feliz No sé Nerviosa ¡Gracias! 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 Lo padre que es ver Que están buscando talentos nuevos Mexicanos Me siento súper emocionada Ya quiero que sea la pasarela Pues me siento muy emocionada Porque soy finalista Y no sé Ha sido una experiencia única La verdad Quiero ganar Quiero ser una top model Quiero representar a mi país Ya estamos súper nerviosas Súper ansiosas Por saber quién va a ganar ¡Papapa de mañana! ¡Sí! ¿Ora? ¡Papapa de mañana! ¡Papapa de mañana! ¡Papapa de mañana! ¿Está lista? La lista La chipilona ¿Ya está lista? Como nos contaba Jack Ross, a él nos contaba Jack Ross y le decíamos ¡Que nos vaya toda madre! Todos nacemos en esta vida con un destino que no podemos cambiar pero con un sueño que podemos moldear Y precisamente esta noche estamos todos aquí para aplaudir a varias soñadoras que han recorrido un camino arduo, largo, intenso, con muchos castigos y regaños Así es que demos un aplauso a los que han hecho recorrer este camino del éxito a nuestros participantes de esta noche Alan Fees, fotógrafo internacional, jurado de México's Next Top Model. ¡Bienvenido Alan! Y recibamos ahora a Antonio González de Cocillo, que es el nuevo juez de México's Next Top Model Vive en Hong Kong pero ahora lo tenemos en México, Antonio González de Cocillo Bueno y ahora recibamos a una mujer malvada, ya se puso esa etiqueta de malvada pero es más buena que el pan Glenda Reina, una mujer espectacular que ha hecho mucho por la moda en México Y ahora recibamos a una mujer que aparte Glenda tiene mucho que ver ahí porque la descubrió Para mí es un honor presentarles a Elsa Benítez Feliz de verte Feliz de estar aquí con ustedes Y hoy queremos rendir un homenaje y un honor a una mujer espectacular Que fue la primera top model mexicana en el mundo Ella modeló para un garo, para ir San Lorán Fue la musa de Pierre Cardin Y qué más les puedo decir, demos un gran aplauso a esta musa mexicana ¡Guadalupe Conishi! Vamos a aplaudir fuerte a la nueva generación México's Next Top Model Tercera temporada ¡Que empiece el show! 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 Por eso, por eso, por eso. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Por eso, por eso, por eso. Por eso, por eso. Por eso, por eso, por eso. Por eso, por eso, por eso, por eso. Una de ustedes dos portará el título de Mexico's Next Top Model al final del programa. Ha sido un gran camino lleno de retos. Y ustedes dos supieron superarlos perfectamente. Les recuerdo que la ganadora de Mexico's Next Top Model se llevará un contrato con la agencia Keta Rojas. También aparecerá en la portada de la revista El México y además se llevará un automóvil Volkswagen T1 último modelo. Ahora les presentaré a nuestro jurado, Alan Fiss, fotógrafo mexicano de fama internacional, Glenda Reina, modelo consagrada y forjadora de modelos y figuras del espectáculo. Antonio González de Cosío, editor y especialista en moda. Y como invitada especial tenemos a la legendaria modelo Guadalupe Conichi. Paulina, ahora vamos a ver tus mejores fotos. Veo esta primera foto que te tomaron con el fondo blanco, prácticamente sin maquillaje. Y te veo hoy y los resultados que has tenido de las últimas tres, cuatro semanas para acá. De verdad te felicito. Muchas gracias. La foto con la pirámide me encanta, la del disco no me gusta, justo de los errores se aprende y yo creo que tú has aprendido bien. Me da mucho gusto que seas tú una de las dos chicas que está aquí. Te felicito. Muchas gracias Antonio. Me gusta mucho como retratas, en algunas mejor, en otras tendrías que mejorarte, pero de todas formas tú estás en la recta final y por eso te felicito. Muchas gracias Lupita. Admiro tu fortaleza, admiro tu capacidad de aprendizaje, me fascinó darte palo a veces, me fascinó felicitarte en ciertas ocasiones y hoy me siento muy orgullosa de ti. Muchas gracias Lupita. Fuiste avanzando, fuiste escuchando nuestros consejos, eres muy disciplinada, eres concentrada, así que te felicito por ese gran trabajo que has hecho. El primer vestido que traías te quedaba largo, se arrastraba y creo que lo solucionaste muy bien pateando el vestido, de ahí de repente te atoraste, pero no se notó, se vio muy fluido tu caminar. La tensión no debe de existir en una pasarela. Entre más suelta, entre más fluida, entre menos dura estés, es mucho más singular la pasarela, es mucho más rítmica. Pero tú lo que te tienes que sentir es cómoda, tienes que hacer una gacela en la pasarela. Los brazos los vas a mover o los vas a poner según tú vayas sintiendo con el caminar, porque el movimiento es seguridad y es espléndide. Gracias Paulina. Gracias. Saíli. Hola. Llegaste teniendo esta belleza física que no se traducía en la fotogenia. Te tardaste en despertar, pero vaya que lo hiciste. Ha habido una gran transformación. Felicidades, esa belleza que tienes se está logrando ver reflejada en las fotografías. Gracias. La foto de la carne, ¿te acuerdas que te lo dije? Me parecía una foto perfecta en ese sentido. Y bueno, la de María Félix, todas estas fotos que han sido afortunadas para ti, hablan mucho de la modelo en la que te puedes convertir. Tienes una cara muy fácil, muy fácil para ser maquillada, para verte absolutamente como una reina. Solamente tienes que creértelo y creo que te lo estás creyendo ya. Felicidades. Gracias. Eso tuyo que tienes natural es lo que hace de ti lo que hoy estás viendo. Si a eso le aúnas lo que te rajaste con todas las zorris adentro, o sea, yo me quito el sombrero. Eres bella, aunque no te lo sientes te ves maravillosa, imagínate que va a ser en unos meses En la pasarela a mi me faltaba que lo disfrutaras, que fueras dueña de la pasarela y que lo estuvieras disfrutando Estabas como muy seria, la cara la sentía como muy hasta semi enojada Zahili tuvo un sistema muy auténtico, se volvía a transparentar ese personaje de ella Con esa actitud en la que no pretende La pasarela siempre es un reto de ver, enfrentarse, darle vida al vestido Entonces eso lo vas a ir haciendo y me gusta lo que dice Glenda Glenda dice que tienes una naturalidad innata, aunado a una fuerza que vas adquiriendo Bueno Gracias Zahili, ahora vamos a tomar la más difícil decisión del programa Ahora si que la tenemos muy complicada Zahili Es apta para pasarela, es apta para fotografía, es apta para comerciales, es apta para muchas cosas Es una materia muy moldeable, yo creo que ella puede llegar a ser una gran modelo Zahili tiene una belleza exótica, sofisticada, glamorosa, moldeable Su cara para mi disfrazarla, manquillarla, dibujarla, se me hace una cara más fácil para lo internacional Paulina Ha tenido una consistencia en los retos que ha ganado en tener las mejores fotos desde el inicio Paulina tiene un carácter analítico, constructivo y ha logrado brillar por la amalgama de sus cualidades Ha demostrado unas ganas, ha sacado esa garra durante el programa, ha sido súper disciplinada Si ha tenido Zahili un empujón mucho más claro de guía durante todo el programa Porque se le veía el potencial Claro Pero la otra no lo tuvo y por encima de eso le fue ganando Y ese impacto que causa nos los han dado semana a semana en el resultado de sus fotos ¿Qué sentimos dos espectadores? ¿Qué sentimos? La vibración, la emoción, la seguridad de la persona que va caminando Si esa persona está entre dos, ahorita tenemos que escoger difícil, difícil decisión Ahora sí me queda claro quién va a ser Mexico's Next Forum Paulina y Zahili pasen al frente por favor Levanto la mirada y veo a dos bellas mujeres frente a mí Una de Hermosillo, Sonora y otra de Guadalajara, Jalisco Chicas, ha sido un largo camino para llegar aquí ¿Y quién iba a decir que la dulce Zahili y la disciplinada Paulina Llegarían a estar a un paso de ser Mexico's Next Top Model Después de haber hecho un gran esfuerzo, las felicito Además, la modelo ganadora tendrá el privilegio de seguir el legado de Guadalupe Conichi La próxima Mexico's Next Top Model Es Es tu Zahili Felicidades 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 a los dos Felicidades a los dos Pues sí estoy triste por no haber ganado, pero siento que di todo lo que tenía que haber dado Quiero seguir honesto y lo voy a alabar a ellos, voy a seguir buscando oportunidades y a ver qué pasa No sé, estoy emocionada Ahora me doy cuenta que nada de lo que me dejaron era por pegar Pues para empezar, cuando es el casino jamás pensé que era entre los 20 Y ahorita ya él, o sea, no sé, no sé, yo sé de qué Ay, espero ¡Muy gracioso! ¡Bravo! ¡Muy espectacular! ¡Muy gracioso! ¿Ok? Gracias Nunca me lo esperé, la verdad Me siento muy contenta y no sé, feliz ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Gracias.